This hip hop, classic Forja mi estilo como un blote en Jamaica Primicia escuela siempre fue una escuela laica No hay tap, brones que compitan con él Yo solo tengo escape Clasé como un Benz, ayer te vencí, man Soy un espécimen, música de crimen Tu fuga de fe, quien quiere jugar conmigo Mi overol lleva manchas de sangre de mis amigos Los vine a hipnotizar como la danza del ombligo Quisieron cotizarse y volvieron a ser mendigos Digo, la verdad y me maldigo Sigo, la estrella de mi destino De ti no, esperamos nada bueno Tus golpes llegan tarde como el sonido de un trueno Y si que sueno, hasta en los sueños Mi nombre no es premier y siempre he sido el puto dueño Niño, esto es empeño sin cariño Dormirse con el hip hop, levantarse con estilos New, como piezas del view Tu kung fu no está listo para mi club Fu hoy, solo busco food y pagar servicios No estoy en el club, cabrón, soy en el vicio Mi estilo sube a lo más alto Y aún no sale mi compacto Pero comparto el impacto con los b-boys Y si no lo hago yo, lo hace uno de mis amigos Mijo, sigo fijo sin gel, grita en gel Cuando lleno las hojas en forma de litigio El rap es mi refugio Escribo esas canciones que hacen caminar despacio Desprecio tu estilo que no cabe en el beat El click de tu más no es el mismo que el de este mix Y eres del Cyber MC No hablamos el mismo idioma pero igual suena así Igual suena así Igual suena así Y eres del Cyber MC Hay escrito en algún subnik Que lo que haces en sí Porque se quedan callados Yo sé que balbucean detrás de ese teclado Representan un ingenio que jamás han pensado Y te acabo al cabo De una miada sin trago Y mamá Recuerda cuando empecé Dejé de ser el niño de ABC Pa' convertirme en MC Y a veces ese que carece de PC Le sobran sesos Para hacerte perecer Con solo un track attack te rompo ese CD ¿Qué sucede? Que depende de cien cien días Y vas a ceder Que no vas a entender Esto se llama hip hop Cuando destrozo este block Pero tu amor suena pop Y Ay cabrón Tú pon el son y el flow Bombos y tarolas suenan mejor con mi don Sigue el camino Yo pongo las vigas Que este track le da la vuelta al mundo En 80 gigas Eres del Cyber MC No hablamos el mismo idioma Pero igual suena así Igual suena así Primicia Escuela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.